El plan Vive Digital apoya la generación de trabajo en el país y potencializamos el desarrollo de emprendimientos TIC a través de contenidos digitales, aplicaciones web, móviles, software y todas las oportunidades a las que pueden acceder los colombianos desde sus kioscos Vive Digital, los puntos Vive Digital, Digital Plus y desde los Vive Lab. Estimular la industria TI con profesionales bien preparados, hacer que las grandes empresas provean a su cadena de negocios mejoras tecnológicas son algunas de las líneas que desarrollamos desde Mintic. Bueno mi gente, les quiero dar la bienvenida a esta hermosa ciudad, la ciudad de Cali, la ciudad que me vio tomar cheladas de chiquito y bailar pachangas y como estamos en el mes de julio, es el mes del empleo en el Mintic y quiero que vea todo lo que está sucediendo y lo que va a pasar en este programa. Yo soy David Zúñiga, me pueden encontrar como arroba davidzúñiga87. Bienvenidos a Vive Digital TV. Vive Digital TV. Hola, me encuentro en el Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Tocantzipá, en Cundinamarca. Un lugar que un día fue simplemente una idea, pero que se hizo realidad gracias al esfuerzo y al emprendimiento de muchas personas. Ejemplos que inspiran a crear y a creer que los grandes emprendimientos que ocasionan cambios en las personas empiezan por la convicción que tenemos en nosotros mismos. Este mes empieza con nuestro ministro David Luna en el departamento de Boyacá. Hola, mis amigos de Vive Digital. Acabamos de aterrizar en Tunja. Hoy venimos a Boyacá para que veamos cómo las tecnologías pueden ayudar a construir paz. A todos ustedes saludarlos muy, muy especialmente. Darle un saludo muy especial al señor alcalde de Tunja que nos acompaña el día de hoy, al señor gobernador encargado que nos acompaña el día de hoy, al señor rector agradecerle muchísimo abrirnos la puerta de su colegio, donde además vamos a inaugurar un punto Vive Digital Plus el día de hoy. Nosotros tenemos una responsabilidad de contarle a los colombianos qué es lo que se ha negociado y qué es lo que se ha firmado en La Habana. Por eso hemos logrado que todos los viernes, pero en algunos casos un viernes cada mes, se logre hacer puntos de paz. Puntos de paz para que los ciudadanos puedan informarse sobre los acuerdos, sobre qué es un plebiscito y de qué manera pueden participar en él. Un país que pueda dejar de pensar en un conflicto interno, va a poder pensar cada día más en educación. Yo estoy absolutamente convencido que aportando un granito de arena podemos ayudar a que nuestra sociedad, digamos, se construya de una mejor manera. Hoy estamos haciendo esta entrevista desde el estudio de radio del Punto Vive Digital de Tunja. ¿Cuántas personas en promedio tú atiendes en Puerto Boyacá, en el Punto Vive Digital? En el día estamos atendiendo entre 130 y 150 personas. Tenemos cerca de 4.000 personas víctimas del conflicto armado. Entonces, el hecho de poder llevar a cabo esta nueva iniciativa de involucrar, de garantizar un acceso a la información a las personas, a la comunidad y que puedan participar. Entonces, es un trabajo que nos espera, pues, un trabajo fuerte por hacer, ¿no es cierto? Pero un compromiso también. Así que a ti, a todos los demás administradores que nos están acompañando en esta capacitación, muchas, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. En nuestros puntos Vive Digital, pero también en nuestras páginas web, estamos poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos, los acuerdos de paz que se han hecho. Trabajamos muy fuertemente como en la última milla, que son las conexiones que vamos a entregar el día de hoy en el barrio Antonia Santos. Estas conexiones digitales, esta última milla, estas conexiones que queremos lograr, no son nada distinto que brindar la oportunidad para cerrar el entorno. Un equipo como estos, van a tener, en principio, muchísimos en su casa, en su comedor, en su sala. ¿Para qué? Para que le busquen provecho. Gracias por, porque he tenido, pues, el internet, el servicio, pues, salí subsidiada. Con eso, he mejorado mi negocio. Me ha servido para cotizaciones, hacer pedidos. Aparte de eso, he aprendido a hacer las faldas. Pues, me entro a Google. Dentro busco, donde dice que faldas en crochet paso a paso. Y me van indicando. Y he aprendido, ya he hecho tres. Tengo esta, tengo la que tengo en la mesa. Y si vemos en el internet, nos está indicando dónde las busco. ¿Usted aprendió a coser en internet? Ajá. Uno busca por ahí faldas en crochet, paso a paso, y ahí le van indicando hasta cómo empieza, hasta cómo termina. Guau, bueno, pues, mis respetos. La felicito. Vamos a tomarnos acá una foto con el alcalde. Alcalde, 100% con usted y con sus representantes maravillosos, con el gobernador, comprometidos para que la ciudad de Tunga y el departamento de Boyacá siga creciendo, siga siendo uno de los ejemplos más importantes de nuestro país. Muchas gracias a todos. El mundo está al alcance de tus manos y la tecnología nos permite adquirir conocimiento e información en cualquier parte del planeta. El internet es esa gran red donde conocimientos como el que adquirió Gloria en su kiosco Vive Digital les permite fortalecer su actividad en el campo. Los kioscos Vive Digital son emprendimiento. Soy Gloria Inés Abril, aquí de la vereda de Maciegal, municipio de Moniquirá. Doña Gloria es una persona muy activa. Ella le gusta mucho el campo, toda la vida he vivido en el campo. Mi jardín, tengo las rosas, zarcillejos, el anturio. Le gusta venir al kiosco en sus ratos libres, que son pocos, pero le gusta. Una de las actividades fue incentivar a los usuarios para que reactivaran lo de las huertas caseras. Y ella dijo, uy, sí, me interesa porque evitamos de comprarnos, de comprar las cosas, que sí, la verdura y todo eso, y viendo cómo tenerlo ahí, pues, y fue chévere. Ella vino y dijo, uy, sí, está interesante y vamos a empezarlo a hacer. Entonces le digo, bueno, yo voy y asisto a la clase y usted me va explicando qué semillas no podemos trasplantar, las ceras, el fumigo, me han dicho hacer el fumigo para hacerlo todo orgánico. Y ahora lo también me dijo, voy del abono del post. Entonces también es otro que voy a recoger para organizar el abono, para abonar mis manos. O sea, para sacar abono para mi huerta casera y para sacar abono para el jardín. Básicamente la meta de nosotros es llegarle a la comunidad, que la comunidad se interese por la tecnología, que no porque viven en el campo no necesitan o no utilicen. La meta es que ellos se interesen y le saquen provecho a la informática, que hay muchas cosas para investigar. Yo invito a la comunidad y a toda la gente donde tienen sus kioscos digitales para que lo aprovechen, para que le saquen todo el provecho que es una herramienta que tenemos a la mano, donde nos brindan muchas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso estamos los gestores. De todo lo que quieran aprender, ahí está todo a la mano. Aprovechen. Cali es la capital del emprendimiento del suroccidente colombiano y también es uno de los ejes más importantes para el desarrollo de apps.co para el país. En la siguiente historia nos vamos a dar cuenta cómo se puede monitorear de forma remota un proyecto de construcción. Acompáñenme. En algún lugar de la ciudad de Cali hay una construcción y ahí vamos a conocer a nuestro siguiente personaje que está innovando con las TIC. ¿Ustedes saben qué es Photo Manager? Tengo ni idea. Y como estamos en el mes del empleo, a camellar, viejo. ¿Qué tal el calorcito que se está pegando acá? Sabroso, como siempre en Cali. Bueno, cuéntame más acerca de Photo Manager. ¿Qué es todo lo que está sucediendo con Photo Manager? Photo Manager es un sistema de seguimiento a procesos de construcción y montajes industriales. Lo que hacemos es que a través de fotografía y videotimelapse les ayudamos a los constructores a que sigan sus obras desde la comodidad de su computador o de su teléfono celular. ¿Dónde ponen las cámaras normalmente? Digo, en esta hora, ¿dónde las vamos a poner? En esta hora vamos a poner en un sitio alto. El edificio allá está muy bien. Ok. Entonces, ven, vamos y te muestro cómo funciona el sistema y lo instalamos. Sí, yo quiero ver la cámara y todo el equipo. Ángale, vamos. Es una cámara fotográfica de 18 megapíxeles que la ponemos en una caja que está completamente refrigerada y esta caja está conectada a un computador y el computador está conectado a Internet. Esta cámara toma fotos cada cinco minutos de la obra, de tal forma que en una obra normal que trabaje en 10 horas son 120, 140 fotos diarias de la obra. Y estas fotos se convierten en videos finelapse, que son estos videos en los que en poco tiempo puedes ver todo el proceso de construcción o los avances de la obra. Nos dimos cuenta de la convocatoria de apps.com para un programa de consolidación y crecimiento de emprendimientos. Aplicamos y afortunadamente quedamos junto a otras 14 emprendedores de aquí de Cali. Y en el programa de apps.com nos enseñaron mucho a comercializar el producto. También nos ayudaron en el desarrollo de nuestro sitio web porque no teníamos un sitio web para este servicio. Y sobre todo pudimos sacar el tema de la plataforma para que los clientes pudieran ver a través de Internet el proceso de crecimiento de sus obras. Pues realmente hay que agradecerle mucho a apps.com por el apoyo que nos ha brindado. Realmente sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos acelerado este negocio como lo aceleramos en los últimos seis meses. Es una gran oportunidad para los emprendedores de abrirse precisamente, entrar a un ecosistema de emprendimiento, de conocer inversionistas, de conocer empresas y de conocer otros emprendedores que pueden apalancar el crecimiento de las empresas. Bueno y aprovechando que estamos en la linda ciudad de Cali, mi ciudad, vamos a hacerle la pregunta del millón a la gente. ¿Qué son los poderes de alma? ¿Ustedes saben qué son poderes de alma? Vamos a descubrir. En este momento seguimos haciendo la pregunta del millón para la gente de Cali. ¿Para usted qué es poder del alma, los poderes de alma? Los poderes de alma. ¿Sabe qué es? La intuición, de pronto la percepción, que uno sienta en los espíritus porque nosotros somos espíritus, entonces nosotros percibimos el peligro. Bueno, aquí seguimos buscando la gente que nos diga que son poderes de alma. Pues el poder del alma puede ser, o sea, es algo interior, ¿cierto? Algo que es como otra persona, es como la persona interna de cada ser. ¿Ya? Pues para mí es eso, o sea, es como algo más fuerte que uno puede reflejar por fuera. ¿Poderes de alma? ¿Sabe qué es? ¿Poderes de qué? ¿Poderes de alma? Bueno, desafortunadamente casi nadie le puedo pegar a la respuesta y les voy a decir. Poderes de alma es una aplicación que pasó por apps.co del Mintic y están aquí en Cali. ¿Quieres descubrir de qué se trata? ¡Vamos! Bueno, y en este momento estamos llegando al lugar donde me van a explicar en detalle qué son los poderes de alma y me van a encontrar con unos grandes, grandísimos amigos, amigos del alma, como tal. Hola niños, ¿cómo están? Hola. Buenas, buenas. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, niños, vengan, vengan, les hago una preguntica. ¿Dónde están tus papás, Alma y Lucas? Están allá adentro, arriba. Vamos, vamos arriba entonces. ¿Qué tal si vamos todos? ¡Vamos! Buenas, buenas. ¿Cómo están? Qué gusto, David. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? Ahora sí, ¿por qué no me cuentan de qué se trata todo esto de los poderes de alma? Bueno, poderes de alma, bueno, es inspirado en nuestra hija Alma porque en el colegio donde ella estudiaba vivimos de cerca un evento de bullying y esto pues nos inspiró también para prepararla a ella y ahora también a nuestro hijo Lucas para que se enfrentaran a este tipo de situaciones, ¿no? Poderes de alma es una serie de 10 cuentos interactivos que enseñan a los niños los 10 poderes principales que llevamos en nuestro interior. Nosotros lo que queremos es que nuestros juegos y nuestros cuentos sean un puente de comunicación entre padres e hijos. No es que los niños jueguen y se conviertan ya en empáticos automáticamente ni mucho menos. Es el padre que tiene una herramienta o la madre que tiene una herramienta para enseñarle, para transmitirle con ejemplo. Bueno, son tres juegos, uno que se llama tu parque favorito, dos se llama escondite y tres el juego del manzano. Mis amigos en el colegio me dicen que están muy asombrados de que yo salga en una aplicación. Cuando la niña vio a Alma venir, dio un gran salto de alegría. Este proyecto nació en España, es un proyecto de vida muy importante para nosotros, pero desafortunadamente allá no encontramos mucho apoyo financiero. Con la crisis que vivía España era muy difícil sacar adelante el proyecto. Mi papá nos dijo que nos vinieramos para acá, que el Mintic estaba apoyando muchísimo a las empresas de base tecnológica, los proyectos educativos, averiguamos un poquito y nos dimos cuenta que sí. Nos vinimos, presentamos el proyecto y entramos en el programa de consolidación y crecimiento de apps.co aquí en Cali. Esto para nuestro proyecto ha sido un impulso grandísimo, o sea, los poderes de Alma han adquirido una visibilidad enorme en el país. Hemos tenido asesorías de gente supremamente interesante y conocedora de temas de mercadeo, financiero, jurídico, comercial. Hemos hecho contactos muy importantes, o sea, por fin sentimos que el proyecto va por buen camino. Los invitamos a que descarguen la aplicación Alma y la Muñeca del Parque, la tenemos en el Apple Store, y también nos busquen en las redes sociales como Almas Powers. Seguro que les va a ayudar muchísimo a todos los padres con sus hijos. Y les recuerdo que están viendo Vive Digital TV, el programa de Mintic. Somos el único programa que se emite en todos los canales de la televisión pública del país todos los domingos. Y no se olviden, nos pueden escribir al hashtag Vive Digital TV, contarnos sus historias y sus comentarios. En el siguiente segmento, nuestra viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay, nos habla sobre la feria del teletrabajo. Hola, yo soy Arroba M. Carolina Hoyos Turbay, viceministra general TIC. Este 30 y 31 de agosto en Bogotá realizaremos la tercera feria internacional del teletrabajo. Tendremos una jornada histórica en la que más entidades públicas y privadas se unirán al pacto para implementar esta modalidad laboral en sus organizaciones. Con esta actividad vamos a seguir demostrando que Colombia avanza decididamente en esta tendencia mundial. Si usted, señor empresario, está interesado en firmar el pacto por el teletrabajo para recibir los beneficios que ofrecen el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo, envíenos un mensaje a través de la página web www.teletrabajo.gov.co. Yo les mando un abrazo digital para todos. Satoruna es una empresa de desarrollo de videojuegos que se dedica a crear experiencias basadas en la vida cotidiana para plasmarlas en medios interactivos, para sumergirse, para enseñar y mejorar el mundo en que vivimos. Vamos a conocer uno de sus videojuegos que se llama Trash Splat y vamos a aprender cómo reciclar. Mi nombre es Joaquín Gutiérrez, soy de Fundación Magdalena. En estos momentos soy el gerente de Satoruna, que es un emprendimiento de desarrollo de videojuegos. Quisimos crear videojuegos para cambiar la idea a los videojugadores de que no solamente es violencia, sino que podemos también llevar videojuegos educativos y llevar un mensaje positivo a la comunidad. Tocas la caneca, claro. Si tocas la caneca, es un vaso. ¿Ah, un vaso? No, en la azul. Ellos ven que caneca, ellos ven la azul. Azul, papel y es los ordinarios. Ordinarios, sí, los tiene claros. Trash Splat es un videojuego educativo en el que queremos enseñar la correcta clasificación de los residuos sólidos. La idea surgió hace dos años cuando compartimos salón en el SENA, estudiamos desarrollo de videojuegos y quisimos concientizar a la gente por medio de un videojuego en un problema un poco común en los visitantes y propios de Santa Marta que se descuidan un poco en la clasificación de los residuos. Son tres canecas, verde, azul y gris, en las cuales la basura va cayendo y tú vas seleccionando con cuál caneca va la basura correcta. Cuando te equivocas, la caneca tiene vida propia y te sanciona, escupe la basura hacia el frente de la pantalla y pierdes una vida. El juego se llama Trash Splat. El juego es simple, la mecánica del juego es simple. Tú simplemente la basura va cayendo desde arriba y tú tienes que elegir cuál es la caneca correcta. En Santa Marta hay un problema muy grave y es que la gente no tiene concientización sobre lo que es el reciclaje y sobre lo que es el medio ambiente. Entonces, llegarle de una manera alternativa, interactiva, entretenida, es un paso. Es como una enseñanza más viable hacia las personas en Santa Marta, hacia la comunidad en Santa Marta. Ah, te equivocaste otra vez. Como empresa queremos proyectarnos a nivel nacional como una de las más fuertes en el tema de videojuegos. Para esto hemos buscado acercamientos con el ministerio. Para ello, pues, en el programa que ingresamos fue el de Ad.co, en el cual ellos nos brindaron, pues, asesoría en cuanto al tema de marketing digital, generación de contenidos, desarrollo, diseño. La proyección y el sueño que veo yo en la empresa de Satoruna es convertirnos en una desarrolladora grandísima a nivel mundial. Convertirnos en un medio de entretenimiento que enseñe de manera, vaya de manera positiva y dé una enseñanza educativa. Y quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, CRC, está haciendo una gran invitación a toda la comunidad para que se unan en la construcción de un nuevo régimen de protección para los derechos de los usuarios TIC. ¿Cómo lo lograremos? Lo veremos en la siguiente nota. El régimen de protección a usuarios de los servicios de comunicaciones es el conjunto de normas que determinan los derechos y obligaciones de usuarios y operadores. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a los operadores, a los usuarios y a los proveedores de contenidos y aplicaciones. Invito a la comunidad a que participemos en estas mesas que está haciendo la CRC. Por primera vez ellos están bajando a territorio para que la comunidad se entere cómo podemos participar, cómo podemos apoyar, que nuestros derechos queden plasmados en la resolución que ellos piensan hacer. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha publicado una propuesta regulatoria para sacar un nuevo régimen de protección al usuario. Ese nuevo régimen estará en discusión durante los meses de julio y agosto. Invitamos a los usuarios a participar activamente en la discusión a través de la plataforma de divulgación que está prevista en la página web www.crcon.gov.co, donde también publicamos las fechas en las que desarrollamos las mesas. Es la hora, el tiempo de poder participar y poder apoyar al usuario como es en televisión, todo lo que concierne a comunicación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha dispuesto en su página web un espacio especial, que se llama Plataforma de Participación, a través de www.crcon.gov.co. Igualmente nos puedes escribir un correo electrónico con tus comentarios a rpu.crcon.gov.co o participar en las mesas de trabajo que estamos desarrollando, cuyas fechas están publicadas en esa misma página web. Bueno, y este fue todo nuestro recorrido por la hermosa ciudad de Cali. Yo los dejo, pero quiero invitarlos a que nos escriban el hashtag ViveDigitalTV y nos vemos la otra semana. Los dejo porque ahí viene mi bus. ¡Ey! ¡Viva! ViveDigitalTV